Este chispito Ya lo buscamos por todos lados Cuidado Vamos a ver, allá ven De repente allá ven De repente detrás de la muni por allá ven ¿Cuánto? ¿Qué haces? Aquí está el parque ¿Aquí está el parque? Qué bonito, se ha gustado Y yo estaba oído O sea que está en el parque ¿Dime a buscar probas? Yo compré una vuelta a la C Ya, si caminando estamos de que rato Más usted y que anda allí Más usted está llenita De almofre Toma Sí Vamos a ver el parque Vamos De ahí voy a ir a ver el carro Tenemos que solo porque también hay algo Vamos 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 Ay, ya no aguanto el son cómo se va Bueno Vamos Tengo que enfocarlo de lejos Qué bonito Dime ¿Dónde vas? Sí, no sé. Va a regresar el coche. Bien, está ahí, ahí se remate. Bonita, ¿no? Para las motos y los carros. Digo que son para los trabajadores. Ah, sí. Para los trabajadores. ¡Santo Dios! No hay nada. Aquí no ha entrado una pareja de niños. Como uno de 12 años. ¿No? ¿No ha visto usted? Se va a entrar a otro lado. Eso sí, también. Como hay dos o tres entradas. Vamos a ver. Gracias. ¡Mira! Vamos a ver. ¡Mira! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 no así te dije yo, pero como ella no le da el pie no me da el pie para arriba